Con los recursos económicos que hoy tiene la Administración regional, no me siento capaz de asumir más competencias. Y esto, pues, cuando conozca con más detalle esas obligaciones que se pretende trasladar a las comunidades autónomas, pues, alegaré ante el Gobierno central aquello que considere para la mejor prestación de los servicios, es decir, para que a los ciudadanos se les garanticen los servicios en primer lugar, para que se les presten en los mejores parámetros de calidad en segundo, y para que se los preste aquella Administración, sea local o regional, que tenga recursos para hacerlo. Esa es la preocupación que yo ahora tengo hoy, Gracias por ver el video.